Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Miguel Ángel y hoy les voy a hablar del perfume Águila Imperial de Chopart. Bueno, de este y de algún otro más. Bueno, uno de los perfumes de los que os hablé en el vídeo anterior era Miel de Arabia. Es un perfume que me encantó. Miel, especias, fruta y un montón de notas más cuyo resultado me encantó. Y como me gustó tanto, pues decidí buscar más perfumes de la misma colección, que se llama la colección Gardens of Paradise, para ver si los demás perfumes de esa colección también me gustaban igual o más que ese. Encontré dos muestras de esa misma colección, que se llaman, perdón por la traducción, Jazmín Mogol y Naranja Árabe. Y bueno, os paso a comentar rápidamente a lo que me huele cada uno. En cuanto a Naranja Árabe, a lo que huele principalmente es a una parte floral de flores blancas, que huele a flores tipo azahar, flores de azahar y jazmín. Y luego de fondo está la nota de la naranja, que le da un toquecito dulce, cítrico y esto. Es un aroma que va en la línea de Eau de Sence de Diptyc. Por lo que a las personas que os gusten este tipo de aromas, este os recomiendo que lo probéis. Es un perfume totalmente unisex, que dura unas 8 horas en piel, estela y proyección moderadas. Es, pues lo que os digo, para usar todo el año. Es un perfume que la verdad no me ha llamado mucho la atención y pues que recomiendo probar a hombres y a mujeres a partir de unos 18 o 20 años. En cuanto al otro, a jazmín mogol, este huele sobre todo a jazmín. Es como si os pusierais una flor de jazmín en la nariz, pues huele a eso y al cabo de unos minutos se empiezan a notar de fondo unas notas de rosa que traen un recuerdo como al perfume de Royal My Fair. A la rosa que utiliza Royal My Fair, pues ese puntito de rosa tiene este perfume pero sobre todo es eso, jazmín a punta pala. Es sobre todo un perfume femenino y sensual. Me dura unas 8 horas y pues eso, para usar todo el año y pues la recomiendo a mujeres de a partir de unos 18 años de edad. Por lo que a mí respecta, son dos buenos perfumes pero no le hacen sombra a Miel de Arabia. Mientras que Miel de Arabia para mí es una maravilla de perfume, estos son dos perfumes que no me han traído pues ninguna novedad. Sin embargo, hay otra colección de Chopard que se llama Gardens of the Kings que encontré una muestra de uno de los perfumes de esa colección que se llama Águila Imperial que este, al contrario que los dos anteriores, este sí que me parece un perfume complejo, potente y que sí que no me dejó indiferente. Águila Imperial es un perfume que tiene una salida de oud animálico con muchos matices y de mucha calidad. Es una salida muy potente que a medida que van pasando los minutos se va suavizando y aparecen otras notas de madera, cuero, incienso y pachulí. Todo ello combinado dan un aroma exquisito, genial, que proyectan lujo, clase, elegancia... Bueno, una maravilla de perfume que aunque de inicio cuesta un poco porque es un poco complejo y complicado cuesta un poco de agradar a medida que van pasando los minutos y sobre todo a medida que te lo vas poniendo más veces pues es un perfume que me ha encantado es muy adictivo y que en cuanto encuentre el frasco de 100 ml pues es uno de los perfumes que tengo pendiente de adquirir. Es un perfume que tiene bastante buenas prestaciones en piel a mí me dura unas 8 horas buena estela y proyección las dos primeras horas y es un perfume que como os he comentado pues eso, para utilizar en ocasiones elegantes no es para utilizar quizá los días muy calurosos yo creo que es mejor para primavera, otoño, invierno y pues eso, daréis que hablar porque es un aroma muy exquisito, muy especial muy masculino y proyecta pues eso, lujo, exclusividad, pomposidad o sea, es un perfume que tiene un aroma muy especial y muy complejo y muy difícil de encontrar es un perfume que yo recomiendo a hombres a partir de unos 35 años de edad bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao chao chao